Bueno, María Caballero, con Piatti, porque rápidamente, con esa ausencia de Alcácer y Figulín, el entrenamiento, pues, y Piatti ha reconocido que está en un gran momento. Sí, la verdad que me estoy encontrando muy bien, con mucha confianza, con muchísimas ganas, siempre lo dije, ¿no?, con ganas de ayudar al equipo y, bueno, sin duda es un bonito momento, así que sin duda que lo estoy disfrutando. Bueno, la verdad que pasé una situación difícil, una situación donde aprendí muchísimo, donde crecí mucho como futbolista, pero también como persona, pero creo que todo sirve, ¿no?, sirvió para dar un cambio en cómo afrontar las cosas, en cómo ver el fútbol, cómo ver otras cosas y, bueno, hoy en día estoy en una situación diferente y lo que te estoy diciendo, lo estoy disfrutando y con mucha responsabilidad. Bueno, pues, lo que ha dicho Piatti, que también ha dicho que me gustaría renovar en Valencia, como está de moda el tema de las renovaciones, pues, Piatti, pues, ha sumado también a la causa. Sí, por supuesto. Yo, la verdad que estoy feliz, encantado, conozco el club, la ciudad, la verdad que es un club con un proyecto muy ambicioso, pero encantadísimo de seguir. Pero, sin duda alguna, hay tiempo para pensar eso y creo que ahora mismo tenemos que focalizarnos en el partido de Getafe. Piatti ha dicho y ha reconocido lo que quiere toda la afición, que el Valencia tiene que ser regular en sus actuaciones. Al final, el sistema varía, ¿no? Depende del contrario que tengas. Yo creo que siempre se intenta buscar hacerle daño de alguna manera al rival y con diferentes sistemas se puede encontrar. Nosotros somos profesionales y tenemos que adaptarnos a lo que nos pide el técnico, ¿no? Al final, creo que es eso. Lo que te hablo con regularidad es con respecto a las victorias y creo que es lo que necesitamos para mantenernos ahí. Y ya sabes, el tema de los delanteros, aficionado, aficionada, niños y niñas que tanto ocupa y preocupa por la escasez goleadora. Y así vamos. Y a Piatti le contestaban sobre esa posición y esto contestaba. La verdad que, sinceramente, somos unos privilegiados, ¿no? Por tener la delantera que tenemos. Tenemos muchísima calidad arriba, jugadores muy importantes, pero, bueno, son rachas, son momentos y, sin duda, que en otros partidos ellos nos van a dar una mano muy grande, van a encontrar esos goles que necesitan y ahí estamos nosotros para aportarle, bueno, sin duda, en este caso, balones, centros, lo que haga falta para que ellos se puedan sentir con confianza y encontrar los goles que necesitan los delanteros, ¿no? No creo que sea un problema porque, al final, todos tenemos que aportar ese plus del gol, ¿no? Y, bueno, entre todos tenemos que sacar esto adelante. Pregunta de referencia sobre Gallá, que es el tema importante. El Valencia va a llegar hasta donde pueda. Las conversaciones dicen que transcurren con normalidad, que se van dando pasos hacia adelante para que Gallá, igual que Alcácer, se quede en el Valencia Club de Fútbol. Piatti le preguntaban, precisamente, también por el hombre de moda. Por Gallá, esto respondía. La verdad que es muy buena, ¿no? Es un chico que siempre sabe escuchar, sabe entender un consejo, sabe prestar atención, es muy inteligente. Nosotros estamos encantados con él porque está aportando lo mejor, está en un buen momento y tenemos que explotarlo en ese sentido, ¿no? La verdad que no hay ningún pero con él porque es un chico magnífico. Y Piatti acierta otra vez en la definición de conjunto. Todos son importantes. Para conseguir los objetivos está claro que tenemos que ser importantes todos, ¿no? Esto es muy largo, sin duda que vamos a tener partidos muy difíciles y vamos a necesitar de todos. Pero creo que todos tenemos que sentirnos importantes, ¿no? Y aportar ese granito de arena que necesitamos cada fin de semana. Bueno, pues decía Piatti, en grande. Vamos a ver si tiene suerte también el partido domingo contra el Getafe de Quique Sánchez-Zul, que está en un buen momento, ¿eh? Empató contra el Real Madrid, ¿no? Esto ha sido un buen partido. Le ganó el otro día a Sevilla, ni más ni menos. Por lo tanto, ahí es un Quique, el concepto defensivo lo tiene bastante bien. Y habrá que esperar que el Valencia sepa... Y aquí huele a Mestalla. ...sobre el terreno de juego. Huele a Mestalla. Esperemos que el de la pancarta, que el de Quique me aburro, ¿eh? Quique me aburro. Sí, sí. Este por ahí y la haya guardado. Bueno, pues dicho todo esto, bueno, también Quique formó parte de la avanzadilla de la revolución con algunos jugadores en contra del secretario técnico Amadeo Carboni. Estoy pensando yo, voy a ir a Amadeo Carboni un día para una entrevista a fondo. Claro.